Otro lugar donde se presentan divisiones cada vez más acentuadas es en el Ayuntamiento de León. Ayer hubo sesión de ayuntamiento, el síndico priista Leonel Charcelis solicitó ante el ayuntamiento que se revise la posibilidad de ampliar la ruta del peatón en el centro de la ciudad. Sin embargo, a decir del síndico del Partido Verde, son aliados el PRI y el Verde, o lo eran por lo menos hasta hace poco. Esta petición tiene gato encerrado. De acuerdo a Eugenio Martínez Vega, se trata de favorecer a particulares que están ya poniendo antros, construyendo algunos espacios en el corredor turístico. Este jueves en sesión de ayuntamiento, Leonel Charcelis presentó una iniciativa para realizar reformas al Código Reglamentario de Desarrollo Urbano y al Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales y Servicios. La intención era ampliar el corredor turístico de la ciudad, es decir, la ruta del peatón. La iniciativa, agregó el síndico, deberá ser turnada a las Comisiones de Desarrollo Urbano y Gobierno. La réplica vino de parte del síndico Eugenio Martínez Vega del Partido Verde, quien puntualizó que le huele mal el hecho de que Charny Char pretenda ampliar la ruta del peatón sin que haya estudios del Instituto Municipal de Planeación que puedan sustentar su petición. Vea parte de lo que ocurrió en esta sesión, las palabras de Eugenio Martínez. De ampliar una manzana más hacia el Cine Buñuel, la ruta del peatón. La ruta del peatón tiene la gran ventaja de que los usos de suelo son flexibles para la instalación de restaurantes bar, de antros, de discotecas. Entonces, en la ruta del peatón, seguramente. ¿Quién es el empresario? No, no sé. No voy a decir quién es el empresario, pero sí sabemos quién es el gestor. ¿Pero sí está ligado a la alcance? Yo lo veo completamente ligado. Es un tema que ha gestionado la Presidenta con licencia, lo está utilizando Leonel para esto. Me sorprende que por intereses particulares quieren cambiar todo un proyecto de ciudad. Es que en lo que era el viejo Cine Buñuel se está construyendo ahora lo que parece ser una discoteca. Hay polémica entre los vecinos ya por este nuevo lugar de diversión. Y extender la ruta del peatón una cuadra más les ayudaría muchísimo a conseguir sus permisos, los permisos de la Dirección de Desarrollo Urbano. Al respecto, el alcalde Octavio Villasana sostuvo que no es necesario emplear la ruta del peatón, sino consolidar el tramo que ya está contemplado. Y una vez conseguido esto, planear la extensión, pero planearla, no definirla de bote pronto. Esto dijo el alcalde. Pero ahorita creo yo que nuestro centro histórico, nuestra ruta del peatón, es suficiente. Lo que tenemos que hacer es optimizar los servicios, mejorar lo que estamos ofertando para atraer más visitantes, en eso está trabajando la Dirección de Turismo. Y ya que esto se consolide realmente como nuestra ruta del peatón, ya que tengamos una afluencia turística considerable, como todo, como toda empresa, se verán las opciones de crecimiento.